En Sangrad, él es psicólogo especializado en psicología deportiva porque nos trae una fiesta maravillosa cuya primera fecha será el 15 de mayo. Colo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, sí, perfecto. El domingo 15 de mayo inauguramos una nueva etapa en Buenos Aires, una fiesta para nosotros y nuestros amigos, los canes, los perros, la denominamos la Dog Fest. Entonces, sí, hace poquito tuvimos otra, hubo una fiesta grande en Palermo, ahí tenemos el flyer. Va a ser un circuito. Sí, pará un minuto, pará, pará un minuto, que este es el perro de Willy Quiró, Rafa. Así es. Rafa es la cara del evento y Willy medio como que estaba pidiendo regalías. Decía, es la cara del evento. Y dijo, mi Rafa es la cara del evento. Qué grande, qué grande. Bueno, obviamente estás invitado, Nacho, que te crucé corriendo el otro día, no me diste bola. Ibas tan rápido que no me diste ni bolita. Por favor, no me digas eso. Estaba con mis auriculares escuchando mis podcasts de autoayuda. Claro, claro. Bueno, la convocatoria está abierta, va a ser un evento pensado para la familia, así que pueden venir acompañados. Y la idea es que nos vamos a juntar ese domingo 15 de mayo. Después tenemos una fecha en junio, si mal no me equivoco, 12 de junio, 1 de agosto. Y cerramos el circuito con un Aquatlón Canino, primera edición, en el Jet Park de Benavides. Las tres primeras fechas es en OSX Factory, que es el sponsor deportivo. Me encantó, me encantan las imágenes. Y acaba de confirmarme que nos están grabando y están viendo también la gente de Green Dog, que va a estar obsequiando comida, alimento balanceado, vegetariano para perros. Así que tenemos muchas sorpresas y esperamos que todos se copen con esta nueva iniciativa en esto de estar con vida saludable, vida al aire libre. Ahora, Colo, escúchame, la gente, esto es, puede ir cualquiera con su perro, tienen que ser perros que estén acostumbrados a correr, hay ejercicios. Actualmente lo hemos cubierto nosotros, uno de los entrenamientos de correr con tu mascota, con unos cinturones, que se va. Exacto, exacto. Esos son más para los pros. La realidad, bueno, esto lo organizamos con Valta, que ha venido, ha ido muchas veces a tu canal, Valta el veterinario, con el Valta Vet Team. Ellos se encuentran siempre con la gente del Canning Cross, que también está asociada a este evento, la gente de Canning Cross Buenos Aires. Ellos se encuentran en Vicente López, en la Costanera, y entrenan todos los fines de semana. No es necesario tener un alto entrenamiento porque el circuito es un circuito corto, cross, de un kilómetro, y va a ser por clasificación. Entonces van a ir corriendo cuatro perros con cuatro atletas, y los mejores tiempos van pasando a las siguientes etapas. En total, los que lleguen a la final van a correr cinco kilómetros. Si llegas a la semifinal, cuatro, y así sucesivamente. Pero un kilómetro con tu perro, podés correr, caminar en un circuito trabado, más de trail, cross, con lo cual es muy importante la comunicación. Claro, con el perro. Escuchame, Colo, ¿hay que preinscribirse? Sí, ahí mismo pueden seguirnos por Instagram, en Dogfest 2022, o buscar en E22, el evento. Si ustedes ponen E22, ponen Dogfest, y les va a salir la inscripción y todos los requisitos. Al igual que cualquier carrera y evento deportivo, el perro tiene que tener apto médico. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar el apto médico del perro, claro. Sí, sí, sí. Los perros pueden participar hasta ocho años de edad. Ya después no recomendamos la actividad física intensa. Igual pueden venir, porque la verdad que es una fiesta. Y además, algo que no sé si sabés, pero OSX, la fábrica de OSX, además de ser sustentable y trabajar con materiales ecológicos, es pet-friendly. O sea, vos podés ir y circular en la fábrica con tu animal. Y está buenísimo eso. Entonces, la idea es recibirlos y agasajarlos, que conozcan la fábrica de OSX, que conozcan el circuito, y que arranquemos con una nueva era, digamos, la de hacer actividad física con tu mascota. Ahí estamos. Escuchame, por otro lado, Colo, contame qué vamos a tener en las diferentes fechas. El 15 de mayo, el Dogfest. Todo será parte del Dogfest, pero el 12 de junio, ¿qué va a pasar? Es la segunda fecha. Va a ser un circuito clasificatorio por puntaje. Entonces, ya por participar, quienes participan en esta primera edición, vamos a escribir solo a 60 binomios. Es decir, 60 perros con sus dueños o atletas con sus mascotas, como quieran llamarlo. Pero la idea del binomio es fundamental. Y los que participen tienen un punto. A medida que van pasando de las clasificaciones, y si clasifican a la siguiente etapa ese mismo día, corren la segunda manga, la segunda serie, y ya tienen dos puntos. Y así sucesivamente. De manera tal que el que gana va a tener cinco puntos. Y la idea es que esto es todo un campeonato. Entonces, el 12 de junio volvemos a encontrarnos ahí. Seguimos sumando puntos. La idea también es que se sigan sumando sponsors, como ahora se sumó la gente de Green Dog. Que se sigan sumando sponsors para darle beneficios a nuestros amigos caninos y a los atletas. Y la gran final sí va a ser diferente en el jetpack de Benavides, porque hay una laguna. Y ahí va a haber un Aquatlón y también un Tres Grand. Eso el 6 de noviembre va a ser el Aquatlón. Claro, el 6 de noviembre ya con calorcito, con un clima más amigable. Ahí estamos. Para estar metiéndonos al agua. Ahí estamos. Colo, te saco un segundito del dogfet. Bueno, ahí estete para inscribirse. Ahí tienen el flyer. No me lo saquen del aire. Así lo pueden anotar quien quiera seguirlo. Sabés que ahora en un ratito vamos a estar hablando de la diferencia. Y te pido un par de rengloncitos, ¿no? Desde el punto de vista también de la psicología deportiva. La frontera difusa del crítico y el hater. Cuando un comentario es crítico, pero crítico crudo, a 10 metros del hater. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo la vez que vos me digas, Nacho, mirá, si seguís comiéndote un paquete de melba por noche, no vas a bajar nunca a los 5 o 10? Eso. Claro. Lo tomo, o sea, el atleta, ¿en qué momento está diciendo, che, el colo me está diciendo una verdad o me está hateando porque yo estoy en 5 o 16 con felicidad porque mirá todo lo que estoy logrando hacer? Mirá, te voy a contestar con una frase de un gran sabio a quien yo admiré mucho, admiro mucho, que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía que uno es tan sabio como la cantidad de verdad que es capaz de tolerar. La repito para que la puedan pensar. Uno es tan sabio como la cantidad de verdad que es capaz de tolerar. Está bien. Cuando ya vos me decís más verdades de las que yo puedo tolerar, estás invadiendo mi espacio privado. Entonces, lo importante también es comunicar hasta dónde uno puede recibir y hasta dónde uno puede aceptar las verdades. Claro, bueno, justamente es muy interesante porque me dejás base para hablar de otra cosa que es, claro, a veces el crítico limitante con el hater lo que está diciendo es una verdad que otro no está capacitado para soportar. En algún momento, una cosa es la ofensa per se, estamos hablando de la crítica, no estamos hablando de la ofensa. Exacto, exacto. Es como esto que nosotros nos hacemos chistes, Nacho, no sé, los amigos de mi hijo me hacen chistes, che, Carlos, ¿cómo economizás en crema de enjuague? Sí, claro. Entonces, algunos tienen, yo esa verdad la puedo aceptar que soy pelado, y algunos tienen la posibilidad y les doy esa confianza para que puedan hacerme ese tipo de comentarios. A otros no. Por ahí, a veces no tiene que ver tan solo con el contenido, sino con la intencionalidad con la que se dice. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero digo, a veces me parece que en algún momento es como el deportista, y saco dos minutos más, perdón, Fede, te estoy haciendo el programa. Perdóname al productor ejecutivo, a Fede Piquesté. Digo, pero también esa cuestión en donde yo sé que estoy corriendo bien, yo sé que estoy entrenando bien, y cuelgo una foto y busco el pelo en el huevo, busco el que no me pone cuatro fueguitos, o el que me diga, Gordo, dejate romper los huevos. 100 comentarios, 99, me tiran fueguitos y dedito, pero yo me concentro en el que me dijo, Gordo, no podré correr ni un rumor. Entonces ahí decís, ¿cómo es la historia? Los haters, me la agarré contra un hater. No puedo pretender que todos me quieran. Exacto, el cerebro está preparado para la supervivencia, es decir, siempre está buscando signos de amenaza. No ve las cosas positivas. Si a vos te fue bien en nueve y en una te fue mal, te concentrás en la que te fue mal. No te quedás festejando las nueve. No hay espacio, no hay entrenamiento en el cerebro para eso. ¿Está bien? De hecho, una de las posturas de la psicología del deporte, una de las concepciones filosóficas que sostienen a la psicología del deporte es la psicología positiva. ¿Por qué? Porque entiende al ser humano y al atleta no como un conjunto de patologías, sino como un conjunto de virtudes que además tiene cierto padecimiento. Y por ahí le voy a robar otra fase a Buda que decía, el dolor no lo podemos evitar. También lo vamos a padecer. Pero el sufrimiento es una opción. Sí, claro. Y ese sufrimiento como opcional tiene que ver con cómo me pongo, qué actitud mental me pongo frente a esto. Colo, me quedaría hablando el día entero de psicología deportiva, pero nos van a matar. Bueno, ya hablaremos cuando quieran. Hacemos una columna sobre esto y sin ningún problema me explayo con mayor tranquilidad. Si no le robamos tiempo, perdona la producción. No, por favor, por favor. No, yo, la culpa es mía. Por eso, pero como tengo confianza, te puedo decir, me van a matar. Me van a matar. Colo, abrazo enorme. Nos vemos en el DogFace. Muchísimas gracias. Domingo 15 de mayo los espero. Ahí estamos, Colo. Mil gracias. Santi.